Hoy os voy a hablar de 10 talentos italianos underground en un minuto, venga. Empezamos por el portero, Elia Caprile del Bari, 12 porterías a cero en Serie B. Ojo también a Alessandro Cianoli, he cedido por el Napoli en la Sampdoria, buenos minutos como lateral derecho. Vamos a Inglaterra, Cesare Casadei, recordemos el Inter lo vendió por 20 millones al Chelsea y está cedido en el Reading. Fabio Chiarodia, jugador en el Werder Bremen, 17 años y ya ha debutado en Bundesliga. Vamos con tres cedidos por el Inter, Giovanni Fabián en la Regina Serie B, 8 goles siendo centrocampista. Samuel Emulatieri, 11 goles en Serie B con Frosinone y Gaetano Oristanio, media punta muy talentoso en el Bolendam neerlandés. Dos que están jugando en Portugal, Ibrahima Bamba en el Vitoria Guimaraes, ya lo quiere en grandes equipos. Y Cheren Durk, que ya se ha estrenado con el Benfica. Más han delgado de todos porque sé que menos nombre tiene que es Nicola Pisilli. Ojo a este chico, una de las estrellas de primavera de la Roma y un talento increíble de la sub-19 de Italia.